Tatsuki Fujimoto, el autor de Chainsaw Man, nos presenta Goodbye Eri. Este tomo unitario de 200 páginas fue recientemente publicado por Ibrea. Nos cuenta una historia realmente dura, donde el protagonista enfrenta situaciones traumáticas a través de su creatividad. Sinceramente no es una lectura para cualquiera, tenés que estar bien parado, emocionalmente. Pero también es interesante ver como el autor poco a poco va construyendo una especie de línea borrosa entre la realidad y la ficción. Con un final completamente abierto y libre a la interpretación.